¿Cómo te contó Floriché que vas a hacer, papá? ¿Te acordás? Hubo una especie de andanada de tests, de esos del PIS. Sí, sí, sí. Y finalmente dio. Y finalmente dio. No, no, yo decía, hacete otro por las dudas y cuando dieron dos o tres en la misma mañana. Bueno, cuando da positivo, da positivo. Da positivo. No hay vuelta que darle. ¿Y vos cómo sabés? No, bueno, con nada. No, bueno, con nada.